Estamos todos esperando a Ariel Fuscaldo Sí, ahí está Todo tuyo, flaquito A ver qué dice el técnico de Quilmer Dale, maestro Ahora sí Sí, sí, muy intenso En lo personal que me ha tocado todo este campeonato de estar Me parece el rival más intenso Me parece que tiene intensidad de primera división Y muy trabajado Que presiona muy bien Que reduce los espacios muy bien Bueno, un partido muy difícil ¿Se dio el partido que habías pensado, Ariel? Por ahí no con un parado tan bajo Es la realidad Uno a veces intenta o proyecta un parado más alto Dentro de nuestra idea Pero bueno, hoy hablábamos antes de empezar Que nosotros teníamos un partido contra dos rivales Uno era el puntero del campeonato de local Con su gente Cosa que no íbamos a poder impedir Muy aceitado Y el otro era contra nosotros después del partido del otro día Era un partido mental A mí me parece que con Crece ganamos ese partido Es un partido que nosotros nos desafiaba la organización Por encima de otro tipo de idea Y me parece que lo llevamos a cabo bien A veces no de la forma que uno pretende a priori Para el desarrollo total del encuentro Pero bueno, se pudo resolver bien Sobre todo el segundo tiempo No te dejaban salir No podías salir del área Sí Hasta que llegó el empate Si, un rival que se paró muy alto No nos dio tiempo a hacer el cambio Post-segundo gol nuestro Nosotros buscamos Por ahí al principio obviamente tener Veníamos también de sufrir otra vez pelota parada Entonces tratar de tener organización Sacar a Fede también es un inconveniente Para nosotros a veces la detenida en contra Y apostamos en ese cambio Por ahí a achicar esa línea De cuatro a la mitad de la cancha Reducirla en cuanto al ancho Y tener velocidad Para encontrar los espacios Con Jiménez Zanabria Por momentos salió Se intentó Pero nunca pudimos aceitarlo Llegar bien, ¿no? Después de que se consigue el segundo gol Lo que buscábamos Y teniendo en cuenta Que Aníbal había salido de su tradicional 4-2-3-1 Y había puesto un creativo más Muy definidamente 4-1-4-1 4-1-4-1 No desde el parado defensivo Sino ofensivo Nosotros teníamos la imperiosa necesidad De tener un contención más atrás De los que ya teníamos Así que no nos dio tiempo al cambio de post-segundo Vino el gol ahí por dentro Que nosotros queríamos tratar de impedir eso No nos dio tiempo Para poder estar mejor organizado Que repito, era a priori El partido que nosotros teníamos en mente El de la organización propia A partir de ahí ganar confianza Y bueno, repito Me parece que independientemente De que dos veces nos han empatado Me parece que desde ese aspecto Es más que destacable La bronca es porque me parece Que lo sentiste en algún momento Que lo podían ganar, ¿no? No, claro que después del 2-1 Todos, todos sentimos lo mismo Pero bueno, repito Acá no hay que quitar mérito a un rival Que no es casualidad donde está Que no es casualidad Que tiene una gran cantidad de ataques El equipo con más goles a favor Que está invicto en su cancha Que no sé, habría que... La verdad que no recuerdo ahora Cuántos equipos le hicieron dos goles O más La verdad que en ese contexto Me parece que era nada Y si repito, es positivo Pero los dos partidos Que tenías que ganar, Ariel ¿Ganaste el más importante? Porque vos recién hablabas Teníamos dos partidos Uno contra el puntero Que lógicamente es el de la tabla Y el de un montón de cuestiones Y otro contra nosotros mismos O para nosotros mismos ¿Ganaste el más importante? Total, totalmente Sí, sí, sí Por eso dije que me parece que Desde el carácter y la actitud Nunca estuvo en duda ¿No? Nunca estuvo en duda Lo que es el equipo Actitudinalmente a lo largo del campeonato Si desde la distracción A veces desde la tensión De la concentración Que en esta categoría Lo pagás algo Que pagás muy caro Me parece que hoy fue un equipo Que decir Que los goles del rival Fueron producto de desatenciones O distracciones Sería Quitarle mérito justamente A un rival Que tiene una jerarquía terrible Que tiene un funcionamiento Muy aceitado Entonces me parece Que es virtud de ellos ¿No? Entonces en ese contexto O digamos Post conclusión Me parece que Que ese partido mental Que tenía que ver Con la organización Con la protección Del espacio propio Creo que se ganó Y en la ofensiva Hay cosas nuevas ¿No? Porque tiro un boquillada La sorpresa Que es un factor clave En el fútbol Y el oportunismo Sí, sí Claramente Bueno, a ver Cuando el partido Se da Repito Nosotros no proyectamos Pararnos en campo propio Obviamente El rival te va llevando Desde la posesión Desde que te arrincona Y cuando se dio ese parado Vos también tenés que Saber aprovechar Y prevés que en algún momento Vas a tener espacio Después lo de Gaby Bueno, fue un recurso Que obviamente Un golazo Un recurso bárbaro Que bueno No, no, no Si te digo Entrenamos remate Mentira Esto es impronta Y creatividad individual Y oportunismo Yo decía Sí, sí Tal cual Tampoco No se sacó La pelota encima Buscó Buscó ese tipo Que también habla De la jerarquía De él también En posesión Pero bueno Desde con respecto Al otro A la materia ofensiva Hoy no se dio Un partido Para grandes Asociaciones O para Mover la pelota De un lado Para el otro Viste Se dio un partido Mucho más directo Porque el rival También es directo Entonces te lleva A veces Que vos tengas Que resolver En la menor cantidad De tiempo posible Producto de la De la cantidad De gente Que agrupan en presión Y allá la de tres Te cumplió, ¿no? Brian de allá La de tres De la derecha de izquierda Lo cumplió Sí, Brian Brian tiene Prácticamente El 40-50% De su carga Jugando en esa posición Así que no era Una sorpresa Para mí De hecho Estuve No he participado De forma directa Pero he estado En muchas reuniones Previo a su contratación Y viendo Obviamente Y analizando Y él Ha jugado muchísimo En esa posición Así que a mí No Obviamente Que una carta importante Pero bueno Se dio así Y por eso O Dios quiera Que esto termine Como todos deseamos Pero Las cosas importantes Las pelean Los planteles No lo pelean No lo logra Un equipo Y esto Es la fiel demostración Le tocó a Brian En una posición Que no fue la habitual En el campeonato Y lo Y lo hizo muy bien Acá Este es el Que buscás Que sea intenso Que sea protagonista Y obviamente Con un trial Muy difícil La verdad Que si vos me decís Todos los partidos Vamos a estar tan hundidos En el campo de juego No, no busco eso No busco eso No es el Si desde lo actitudinal Obviamente Y desde la organización Pero nosotros Queremos protagonizar También desde la posesión Desde el carácter ofensivo Entonces Pero bueno Hoy fue un partido Repito Particular Y bueno Esperemos que El que viene Mantengamos Obviamente separado Desde la Desde la organización Desde el orden Pero podamos aportar Mucha más herramienta En fase ofensiva Dentro de lo que es El contexto Que te enfrentabas Al puntero Al que estaba invicto De local ¿Te vas satisfecho? Más que nada Por lo actitudinal Y también por algunas Respuestas que tuvo El equipo Durante el día En el partido A ver Te repito No estoy conforme Por la altura Del campo Donde nos tocó Quedar parado Y por ceder Tanta posesión Eso es algo Que nosotros Podríamos llegar A prever Que podía pasar Si estoy muy conforme Por la organización Defensiva Y bueno Y conforme Obviamente Por el resultado Porque en definitiva Todo en pos del resultado Así que Si me parece Es un punto Muy bueno Muy valioso Y bueno Vamos a Dar lo posible Para Obviamente Para mejorar Las cosas Que consideraremos Pos análisis Ahora es muy rápido Pero Después de ver Nuevamente el partido Trataremos de resolver Las cuestiones Que haya que resolver Y apuntar Obviamente A un triunfo Para lo que viene Ariel Sobre la posición De Ayala Ahí estaba Ariel Fuscaldo El técnico de Quilmes